Hola a todos, soy Diego Viteri y Pedro Guarderas, bienvenidos a un nuevo video de Viteri Boxing. Hoy les vamos a enseñar una rutina completa para que lleguen en su mejor forma a sus sparrings, a sus peleas, una rutina de preparación física completa. El único factor que ustedes tienen en el control absoluto es la condición física en la cual llegan a boxear. Si no llegan con una buena preparación, al momento que se cansen, sus piernas van a dejar de funcionar, lo cual no les va a permitir moverse, encontrar ángulos, salir, esquivar, no van a poder pensar y eso obviamente va a hacer que puedan perder la pelea. Ese es el factor que ustedes pueden controlar si entrenan bien, pueden prepararse y llegar en buena condición física. Así que es tu responsabilidad entrenarte bien, hacer siempre entrenamientos fuertes como el que vamos a hacer ahora. Les quiero explicar un poco también por qué es tan importante entrenar físicamente, además obviamente de las piernas que tienen mejor resistencia muscular, los hombros y tu sistema aeróbico. Está probado que la gente que practica más el cardiovascular empieza a producir en su cerebro mayores proteínas. Estas proteínas protegen tu cerebro al momento del impacto. Entonces mientras más cardio tengas, mientras más preparación física, más vas a aguantar golpes. Y podemos ver esa relación en boxeadores como Manny Pacquiao, Juan Manuel Márquez, Floyd Mayweather, que ustedes ven que jamás les ven cansados, jamás ven que bajan los brazos o que están con las piernas que no aguantan. Ellos tienen una preparación óptima, por eso no se cansan, por eso no ven que bajan la guardia, aguantan golpes. Entonces ahora les quiero explicar cómo preparar un buen entrenamiento. Así como se boxea inteligente, también tenemos que entrenar inteligentemente. Primero, al igual que un ensayo, tenemos la introducción, un desarrollo y un final. En el caso del entrenamiento sería un calentamiento, la parte del entrenamiento físico y terminamos con estiramiento. Ahora no voy a poder hacer los ejercicios, por eso está Pedro para ayudarme, porque este fin de semana me corté los dedos, así que estoy con los menos puntos y no voy a poder hacer los ejercicios. Pero les voy a dejar exactamente cómo deben hacer este entrenamiento y cuándo deben hacerlo. Vamos a ir uno por uno explicando. Lo primero, antes de empezar a entrenar debemos hacer estiramiento dinámico, no estiramiento estático. Muchas veces veo el error de entrenadores que hacen que sus alumnos empiecen a estirar estático y peor, empezar a rebotar. Eso no se hace, lo primero es tratar de aflojar los músculos, los ligamentos, los tendones, todo. Ir de pies a cabeza, en este caso vamos a empezar con los tobillos. Haciendo cada parte del cuerpo, 10 repeticiones a un lado, 10 repeticiones al otro lado, con cada lado. Luego vamos a las rodillas, hacer círculos con las rodillas. Vamos a un lado igual, al otro lado. Pasamos a la cadera, hacemos círculos grandes, lo más grandes que puedan también para empezar a aflojar el lumbar. Luego vamos a la espalda, van a aflojar la espalda un poco y van a empezar a aflojar los hombros. 10 círculos hacia adelante, 10 círculos hacia atrás. Eso es importante sobre todo en boxeo, ustedes saben que los hombros son un músculo y ligamentos que van a estirarse si no los calientan bien. Luego al cuello, finalmente al cuello. Seguimos con el calentamiento y ahora vamos a poner nuestro cuerpo en calor. Lo que hice es poner 5 conos y un cono en el medio que representa a su oponente. Cada una de esas líneas representa una entrada y Pedro va a salir por otras. Recuerden que no podemos salir por el mismo lado. Lo que van a hacer es sombra un minuto y medio sin peso, lento. Tratar de trabajar esa coordinación, aflojar los músculos y enfocado en la técnica. Tiene que ser enfocado en la técnica, el primer minuto y medio, lento. Vamos, minuto y medio. Las puntas de los pies, cada golpe punta de pie enfocado en que el pulgar esté abajo, el hombro. Vamos trabajando para calentar el cuerpo. Seguimos con la sombra de boxeo, pero esta vez vamos a agarrar unas mancuernas pequeñas para darle aceleración a nuestros golpes. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de trabajar un poco más rápido, más real, tratando de recrear una situación en la que ustedes están haciendo en el ring. Las pesas tienen que ser de 2 a 3 libras, no muy pesadas. Porque si es muy pesado van a poner mucho estrés en el hombro y en el codo. La idea es 2 a 3, en este caso más no es mejor. La idea es 2 a 3 libras, no muy pesadas. Una vez que hayan terminado con el Tabata van a descansar un minuto porque eso es lo que se descansa entre round y round cuando boxean. Ahora lo que vamos a hacer es sombra agachado. Va a estar completamente en squat, en sentadilla. Imagínense ustedes si es que él en esa posición puede moverse, puede hacer pivots, puede tratar de cabecear. Si es que puede hacer todo eso agachado, imagínense cuando esté parado, va a poder volar, nadie le va a agarrar. Va a tener unas piernas mucho más explosivas. Obviamente esto van a realizarlo por 3 minutos. Si es que se llegan a cansar, lo que quiero que hagan es bajen inmediatamente y hagan 5 flexiones de pecho. 5 flexiones de pecho y sigan trabajando con su sombra. La idea es no parar, no van a parar porque obviamente cuando están dentro del ring nadie les va a dejar descansar. Les van a seguir, les van a seguir, les van a seguir. Así que van a entrenar los 3 minutos completos. Para terminar este entrenamiento vamos a hacerlo con lo más intenso, por lo menos para mí. Que siempre que lo hago se me sale el corazón, me queman las piernas, me queman los hombros. Vamos a trabajar todo. Lo que vamos a hacer ahora es un reto en el cual vamos a ver si los que me siguen en el canal llegan a las 20 repeticiones. La idea es que Pedro va a golpear 2 golpes y hacer un salto con sentadilla. Jump Tucks, van a hacer un salto. Va a golpear 4 veces, 2 saltos. Va a golpear 6 veces, 3 saltos. Tienen que ser hasta abajo, tienen que bajar y que ser explosivos. Y así sucesivamente hasta completar los 3 minutos. El reto es llegar a golpear 40 veces y 20 de estos saltos. Pero recuerden, tienen que ser desde abajo, no hagan trampa. La idea es trabajar bien, quemar esas piernas, esos hombros y ese cardio, ponerlo al máximo. Ahora que terminaron el entrenamiento es importante estirar. Ahora sí podemos hacerlo estático. ¿Por qué no debían hacer estático al comenzar el entrenamiento? Porque sus músculos están fríos, todavía no están relajados. Y lo que puede pasar es que se desgarren un músculo o les den una contractura muscular. No lo hagan. Al final de terminar el ejercicio sí es bueno. Sus músculos están calientes. Igual, están un poco estresados por todo el ejercicio. Así que es bueno aflojarlos antes de que terminen con su rutina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!